hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados desde el mismo nivel del mar la playa de san carlos en tenerife con vistas a la luna y alteidea espectacular increíble damos la bienvenida para presentaros la ascensión a este puerto incluido en el reto cima se llama vamos a subir a una ermita la ermita de san jose aquí icot de los vinos de los vinos unos números considerables vamos a llegar a una altitud desde el nivel de mar hasta los 1.105 metros ya van a ser pues eso prácticamente 1.105 metros de desnivel en poco más de 19 kilómetros a una media del 5 casi rondando el 6 la máxima que nos da es del 14 veremos a ver y un coeficiente de 242 esto lo convierte en un primera bueno 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 no conozco la subida hoy el mar amanece qué bonito que vistas espectacular precioso increíble a ver lo que nos depara el día una extensión que no tendremos que tomar con calma os digo 19 kilómetros el 6 de media bueno iremos viendo el comienzo es una zona preciosa y empezamos prácticamente en frío así que iremos metiendo desarrollo para ir tonificando bien aquí está la una estación precioso lugar, entorno el 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 Bueno, bueno, yo creo que aquí nos vamos a hartar de hacer fotos, así que vamos a lo que vamos, poquito a poco, para arriba. Pocos sitios hay donde partiendo del nivel del mar, en menos de 20 kilómetros, te plantees a 1000 metros de altitud, la verdad, como en este momento no me viene mucho a la cabeza, me refiero, sea fuera de Tenerife, la península, o por aquí en las Islas Canarias, claro, así todos empiezan a nivel del mar. Bueno, una buena cantidad. Hemos venido aquí unos días, estamos con el reto cima, y este puerto, pues oye, hay que venir a subirlo. Tiene otra vertiente, que es más dura, pero a mí me venía bien esta, así que nos hemos decidido por ella. vamos a documentarla y darla a conocer. Y así que, como no la he subido nunca, y es muy, muy probable que sea la única vez que la vaya a subir, la vamos a descubrir juntos. Así que, calculo que nos va a llevar, hombre, no te digo dos horas, pero si una hora, una hora cuarenta y... una hora cuarenta, cuarenta y cinco, más o menos. O sea que, mil cien metros de desnivel, son muchos metros de desnivel, eh. En un momento la carretera, en muy buen estado, se rueda con cierta facilidad, un poquito de aire, espero que sea más bien a favor. No hace mucho frío, un ligero fresquillo matinal, pero para la época que estamos, madre mía. Parece que tendremos un buen día de sol, ya dicho, esperemos que el viento no sea muy molesto. El mar nos sirve de referencia para ir apreciando el desnivel que vamos acumulando. Qué bonito, por favor. Está por dentro, agarra. Y está por dentro. No lo sé y que está por dentro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El paso al coche que llevamos. Y el Teide, imponente delante. Madre amor hermoso. Ya tiene que estar muy temprano. Muy bien. Ahí la estampa. Misión del Teide. Imponente. Espectacular, majestuoso. Hayatela, las nieves perpetuas que tiene. Cuatro horas. Me costó subir. Y eso que lo hice por la vertiente más corta de 46-48 km desde Puerto Cruz. Y es la más corta, pero es la más constante. Hasta el teleférico. No. 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 Un milen con CDC. Tenemos... que se disparen en su desnivel, por lo que seguramente el haga algo constante es llevadero. Bueno, parece ser, veo como transcurre la carretera ahí delante, igual es por ahí por donde tenemos que subir, es bonito, el primer tramo trazado, esta zona dura al 9, que irá serpenteando la carretera por la montaña, siempre a un toque de vistosidad de vistas, precioso. Bueno, cariño. Bueno, ahora te he ido a nuestra izquierda, es que, insisto, es majestuoso, 3.000 pico es el pico, la montaña más alta de España, o sea, incluido la península. O sea, ves el cráter del volcán, porque es un volcán. Es que es lo más alto que puedes ver en España. Creo que en España es el Mulacén, lo que es en la península. Porque es un volcán, lo que es un volcán. El Espíritu Santo Gracias por ver el video. 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 La bici rueda muy bien. Gracias por ver el video. Sigo guardando los manguitos, ya me sobran. ¡Qué vistas! ¡Qué vistas! ¡Qué vistas! ¡Qué vistas! Y no ves nada. ¡Qué vistas! 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 del océano, madre mía. Qué peligro, ya hay desprendimientos. Estamos en la parte norte de la isla, en la zona más húmeda, al menos el sol, más verde. Otra vez el tejido ahí, el amanecer, los primeros rayos, bonita estampa. ¡Ah! Mi locura y tú, no es aplicable a muchas cosas. Todos tenemos una locura, evidentemente bien llevada, sana me refiero. ¡Ah! 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 Cada vez más altitud, cada vez más belleza, cada vez más espectacular. ¡Ah! 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 se aprecia muy bien gracias a estos bonitos que tan miedos se aprecia muy bien se aprecia más y es que casi vemos creo que el lugar donde hemos empezado a ver, suenecito se aprecia muy bien se aprecia muy bien y se aprecia muy bien se aprecia muy bien y se aprecia muy bien A la izquierda. Vamos. Bueno, ahora que he puesto ya las gafas. El sol amaneciendo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin palabras las vistas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 y luego subir. 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 Y antiestrés. Y antiestrés. Y la rampita. Y luego subir. Y luego subir. Y luego subir. Trece. Venga ese catorce, quince. Esperemos que sea el pico máximo que nos indicaba antes. Quince. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Intentando esquivar estos reductores de velocidad. Vamos a ir muy rápido, la verdad. Se nota fresquillo en las zonas sombrías. 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 ¡Suscríbete! 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 y la estrechez del pueblo bueno vamos otra vez con todos, venga, alma, ole vamos otra vez vamos otra vez está estrechada la carretera, también tiene encanto una especie de pequeño santuario vamos otra vez 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, parece aquí que mengua efectivamente. Vaya tramo, aquí nos da un ligero respiro, me parece que hay delante y se vuelve a poner para arriba. Vamos a mantener el tono, hace fresco. 5,3 grados. 5,2 grados. 5,3 grados. Bueno, esta zona es bonita, eh. La arboleda. 5,3 grados. Y otra vez para arriba. 12%, 4,6 grados. 14%. 15,4 grados. 15,4 grados. 15,4 grados. si tenemos que ir a poco más de 1.100 pues nos debe de quedar 100 y 3, casi 4 kilómetros no creo que sea 4 al 2,5 otra vez con todo vamos a ver vamos a ver bueno, parece ser que ahí delante ya va a empezar a menguar 4 grados joder y ya de corto menos mal que me he cogido para la bajada a abrigarme 3,9 a ver si baja de 4 3,9 grados de temperatura a ver si le puedo hacer crack una foto ojalá salga bien 3,9 grados 3,9 grados aquí dan ganas hasta de meter plato venga que hace tiempo que no lo ponemos 3,8 3,7 3,8 y ya 2,1 grados 2,1 grados 5,2 grados 6,3 grados y ya ¿Qué te quiero? Bueno, a ver si le da un poquito el sol, se agradecería, de verdad. ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Un perro negro en medio de la carretera. ¡Ay, el solecito! ¡Ay, cómo se agradece! ¡Ay, el solecito! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 a la izquierda. Bueno, pues ahí delante tiene que estar el desvío de la ermita, ya la vemos. Pues nada, ya nos vamos a ir despidiendo de todos vosotros, casi 19 km de ascensión, agradeceros vuestra compañía, espero que os haya gustado, ha sido pues 1 hora 45, lo he clavado, bonito puerto, bonitas vistas, espero que si venís alguna vez lo disfrutéis, recordad que pudieros suscribiros al canal y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo, darle al me gusta si así ha sido y dejarnos algún comentario si lo creéis oportuno y si queréis consultar el listado de puertos que tenemos publicados en la página web de TodoCiclismoRadio, puertos en 360 grados, pues aquí llegando a la ermita, donde finaliza la ascensión, os decimos adiós de la forma que más nos gusta que nosotras, que deseando que seáis muy felices. Asi… einen una una a o o ? 2 o Gracias por ver el video.